Bien Romina, muchas gracias totalmente. Un encuentro muy importante, es el segundo que se realiza en la localidad para divulgar e informar en torno a los aspectos medicinales y terapéuticos de la planta de cannabis. El día de mañana 11 de diciembre, sábado, a partir de las 10 de la mañana estaremos en la Casa de la Cultura. Abrirá el encuentro de manera remota Marcelo Morante, el responsable del programa de cannabis a nivel nacional. Veremos aspectos jurídicos y normativos y aspectos en torno a la investigación y el desarrollo de la planta de cannabis. No solamente toda la potencialidad terapéutica y medicinal que tiene, sino también la potencialidad industrial y diversos usos que tiene la planta de cannabis. También va a haber un conversatorio mañana a eso de las 16 horas para hablar de la situación local en torno a la planta de cannabis, de los canavicultores, canavicultoras, para el O42, en torno a esta planta que tiene un potencial enorme. Y el día de hoy viernes, a partir de las 4 de la tarde, vamos a tener la apertura del encuentro y una mesa destinada principalmente a la salud en donde va a haber referentes muy importantes en torno a la materia. ¿Cómo llega este encuentro a la localidad del Ollo, Juan? Bueno, esto es una iniciativa de canavicultores y canavicultoras del Ollo, acompañado fuertemente por la municipalidad, con una gran intención de visibilizar la temática y de dar información segura a la población, ya sea de aspectos normativos como de aspectos que pueden ser importantes al momento de realizar tratamientos y al momento de hacer terapéutica con cannabis. Y bueno, nos invitaron también a la ONG, a la que formó parte, Ciencia Censativa, a acompañar en la organización del encuentro y así lo estamos haciendo. Bien, así que muy interesantes realmente estas dos jornadas, hoy viernes y mañana sábado no perdérsela por la tarde y algunas que hay que inscribirse, ¿no?, con tiempo. Mañana a la tarde de las 15 a las 18 habrá un taller para la elaboración de fitopreparados, eso será no en la Casa de la Cultura, sino en la Oficina de Turismo y es necesaria una inscripción previa. Así que va a llegar tempranito y si se inscriben podrán disfrutar de cómo se hacen los fitopreparados y qué hay que tener en cuenta para hacer un fitopreparado seguro. Juan, ¿y cómo estamos con la situación del consumo del cannabis, del aceite? Bueno, sabemos que sigue habiendo mucho tabú en la medicina, en general, en todos los espacios públicos, así que todavía hay que seguir trabajando mucho. No sé, no recuerdo legalmente cómo está Río Negro y cómo está Chubut con este tema. ¿Cómo estamos? Bueno, la situación es bastante beneficiosa en torno a los años anteriores, ¿no? Si bien hace casi 100 años que la planta de cannabis está prohibida y está en la lista de estupefacientes, es de uso milenario, ¿sí?, en torno a lo terapéutico. Entonces, estamos intentando eso, ¿no?, desmitificar la planta y dar información segura y poder compartir distintos puntos de vista. Entonces, creemos que hay lugar para todos, pero es muy importante también darle lugar a la comarca y darle lugar a los actores locales para poder aprovechar todas las bondades de la planta. A nivel nacional, la planta está regulada principalmente por la ley de cannabis medicinal, la 27350, y está en espera a ser votada el marco regulatorio para la producción de cannabis. Así que estamos todos esperando un poco eso. Y principalmente, bueno, tanto la provincia de Río Negro como la de Chubut han adherido a la ley nacional y eso es lo que está enmarcando actualmente incluso el autocultivo de la planta de cannabis, ¿no es cierto?, para aquellos tratamientos con indicación médica. Así que esa es la situación por ahí en ambas provincias y la idea es ver de qué manera ambas provincias, en este lugar tan especial, en Paralelo 42, pueden articular acciones y pueden trabajar en conjunto para elaborar fitopreparados, materia medicinal, vos hablabas del aceite, es muy importante. El aceite no es la única vía de administración y eso es algo importante que se va a trabajar en las jornadas. Diego Esmendi, un médico de la localidad, un médico de la comarca, nos va a explicar también otras formas de administración como ser la vía inhalatoria. Gracias.